Hola muy buenas, hoy os voy a hablar un día más sobre Clicksense, porque últimamente con Clicksense los tiempos han estado revueltos, porque primero se fueron de Paisa, luego han tenido problemas con Paypal, nos quedó solo como plataformas para retirar nuestras ganancias, solo nos quedó la opción de Payoneer, que bueno, que los que ya la tenemos no es mucho problema, aunque si, tiene muchas comisiones y es lo que no nos gusta, que si Paypal tiene comisiones, pues Payoneer tiene más, la tarjeta cuesta 29 dólares al año, y claro, para gente que retira pocos dólares cada cierto tiempo, pues la opción de Payoneer, pues no es demasiado buena. En Clicksense hay gente que gana cientos y miles de dólares, pues esa gente pues, con Payoneer les puede servir, ¿no? Tienes una cuenta corriente en USA, luego según parece la cuenta de Payoneer hay formas de vincularla con Paypal y puedes retirar el dinero a Paypal y viceversa, pero bueno, ya es bastante lío. Y luego claro, habíamos quedado sin Payza y sin Paypal, menos mal que Clicksense rectificaron y volvieron a hacerse amigos de Payza de nuevo y volvemos a tener de nuevo Payza en Clicksense como plataforma de retiro, ¿no? Como pasarela de pago. Y bueno, Payza, ¿qué queréis que os diga? Yo entre Payza y Paypal hay mucha gente que se ha vuelto loca y que se ha ido de la plataforma, se ha ido a buscar las encuestas por otro lado, sin hundirse el barco, hubo ratas que ya se fueron del barco sin todavía el barco haberse hundido. Y bueno, otros pues ya probaron otras plataformas que tiene, como por ejemplo el Pay2 o la otra que no sé, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, algo de Tango, Tango Cash o algo así. Y bueno, estuve estudiando esas dos posibilidades y realmente no me convencieron demasiado. Yo hubiera preferido a lo mejor en vez de esas pues retiro por Bitcoin, pero bueno, ahora que ya hay Payza, pues no lo dudo ni un poco. Yo voy a retirar de Clicksense siempre por Payza, que tengo ya retirado de otras páginas y sin problema, tengo la cuenta verificada y luego con la cuenta verificada lo puedo enviar a mi cuenta corriente o retirar con la tarjeta de crédito. Así que a mí Payza que Paypal me da un poco lo mismo. Hay gente que claro, a lo mejor no tenía Payza y ahora tiene que hacerse una cuenta de Payza y verificarla. Pero tranquilos, eso no es muy problemático y con Payza no vais a tener ningún problema. Es una plataforma tan segura, tan potente y que lleva el mismo tiempo que Paypal funcionando. Igual es menos estúpida en las reglas, no tiene unas políticas tan estúpidas como Paypal. Y por las comisiones creo que cobra más o menos lo mismo. Y de todas formas, entre usuarios de Payza, enviarse dinero de un usuario a otro es completamente gratuito. Así que no hemos perdido tanto. Y bueno, decir que os estéis tranquilos con todo esto que ha pasado con Paypal y con Payza porque ClickSense acaba de cumplir 10 años que estamos ahora de celebración y lleva 10 años pagando y pagando pero muchos miles de dólares a mucha gente y sin problemas y rara es la vez que tan siquiera se retrasan en pagarte. Todo muy limpio y muy claro. No entiendo lo de Paypal porque es una empresa completamente honesta y confiable. Doy fe de ello, llevo 3 años trabajando con la página de ClickSense y los 3 años me hice la membresía Premium. Porque confío en... Una, el precio es muy barato. Por 17 dólares tienes un año de Premium. Otra, te rinde porque no sé, por lo menos en mi caso, por esos 17, genero por lo menos en limpio 200 o más de 200 dólares. Con lo cual me rinde mucho comprarme la Premium. Como tengo algunos referidos que además hacen encuestas, pues voy ganando bien y sin mucho esfuerzo. Y me compensa mucho comprarme la Premium. Así que llevo 3 años como Premium en ClickSense y ahora voy a comprármela de nuevo. Y como estamos con el tema de que si Paypal, que si Payza, yo hasta ahora, pues la membresía, el Premium la compraba, lo pagaba con mi Paypal. Veréis que tenéis la opción de pagar con el saldo. Ya tengo 7 dólares de saldo y me va a dar la opción de descontarme los 7 dólares del saldo y ya solo pagar 10 desde Payza. O si quiero pagar los 17 directamente desde Payza. Pues me gusta la idea de no gastarme los 7 estos porque es parte del vídeo. Porque primero me voy a comprar la Premium por Payza y ahora como todavía veréis que estoy en estándar, pues como estándar todavía no puedo cobrar 7,26. Tendría que llegar a 8. Pero en el momento que me haga Premium, pues ya puedo retirar los 7,26 porque como Premium el mínimo son 6. Entonces ya estoy listo para retirar. Entonces es lo que os voy a mostrar, ese proceso. El proceso de cómo voy a hacerme Premium pagando con Payza y una vez siendo Premium, pues voy a retirar a Payza estos 7 dólares. Así que vamos ahí. Haré alguna pausa posiblemente por eso de no perder tiempo y no estirar el vídeo en lo de introducir contraseñas y esta clase de cosas. Y vamos adelante. Pues bueno, para ascender mi cuenta, pues me voy aquí a upgrade to Premium y ya veréis el proceso. Así si tienes planteado hacerte Premium, pues así ya ves cómo funciona. Esto es lo que yo os contaba. Aquí, si marco esta casilla, pone que van a coger los 7,26 que tengo aquí en mis beneficios de mi bala y luego me van a cobrar 9,74, que es lo que resta hasta 17 desde cualquier de estos procesadores. Por cierto, aprovecho para avisar que también hay Skrill y Neteller. Estos son los que se han quedado ahora. Las pasarelas son Skrill, Pytu, Neteller y Payza. O sea, están todos bastante bien. El Pytu este es el único que no todavía de momento. Pero Neteller y Payza ya tengo cuentas verificadas además. Skrill habla de la gente muy bien de él, he de probarlo. Y el Pytu este, pues no sé. Aunque realmente no necesito... No me gusta tener el dinero repartido por tantos procesadores. Prefiero tenerlo por lo menos solo en dos, ¿no? A lo mejor solo en Payza y Paypal porque... Tenerlo por ahí... A veces no sabes lo que tienes, ¿no? Y bueno, pero vamos a dejarnos de eso. Entonces esto podría hacer que, por ejemplo, esto me resten los 7,26 que llevo ganados de los 17 y entonces ya se lo pago con mi Payza 9,74. Pero quiero pagar los 17 íntegros de Payza. Así que me voy a pagar los íntegros de Payza siguiente. Bueno, aquí estoy en Payza ya y esta es la página para hacer el pago por Payza. Voy a rellenar los datos en una pausa para no aburriros y seguimos. Pues bueno, ya tengo mis datos completados y ahora si no tengo mal puesto el password debería continuar y hacer el pago. Ah, ya ha habido un error. Esto del directo siempre suele pasar algo. Me pasa algún error con el... con el password. Voy a ver lo que sucede. Ahora vuelvo con vosotros. Bueno, he abierto mi cuenta de Payza, la tengo abierta aquí en otra pestaña y ahora voy a utilizar otra opción en la que no tengo que rellenar nada de esto, sino que ya entro como miembro de Payza. Ah, esta es la suya. Aquí, aquí es donde era. Bien. Y bueno, ahora ya hice el pago. Y voy a ver la transacción. A ver, tiene que pasar por algún lado. Ahora el pago a... a Triceps, pero tenía que haberme redirigido. No sé si habré hecho algo mal. Voy a volverme a Triceps a ver qué ha pasado. Sigo siendo estándar. Ah, mira, está esperando que se complete. A ver, voy a completar mi... El pago no ha funcionado. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver qué me está diciendo. Dice que la complete. Pues la completo por Payza. Le entro como miembro de Payza con mis... Con mi contraseña y con mi email de Payza. Ah, bien. Esto, me faltaba esta parte, claro. No, no completé el pago por Payza. Muy bien. Vamos a ver. Voy a dar una pausita y voy a verlo. Esto es... Al final está resultando complicado, ¿no? Pero bueno. Es la primera vez que lo hago así. Y claro, a veces, pues... Como estás acostumbrado a hacerlo de una forma, cuando tienes que hacerlo de otra, pues... Te atrancas un poco. Pero va todo bien. Pues... Por lo que veo, parece que todo perfecto. Quiero pagarlo desde el wallet de Payza. Donde tengo 33 dólares. Hay de algunos residuales. No lo quiero por Bitcoin. Ni lo quiero por tarjeta de crédito. Y no tiene dirección de... De envío. No es requerida. Pues nada. Continuar. El transaction PIN. Espero que ahora no me fastidie con eso. Que no lo tenga que pedir de nuevo. Estas son las clases de cosas que fastidian. Y que a veces te retrasan mucho. Y son tonterías. Y son tonterías en realidad. Vamos allá. Bien, bien. Ya está completándose la cosa. Y me está a punto de... Redirigir a... Posiblemente a... A ClickSense. Ah, mira. Tengo dos opciones. O ir a mi cuenta de Payza. Que es lo que hacemos mucha gente cuando pagamos en Paypal. Y luego... Ajá. Ya estoy. Ya tengo la estrellita. Ya soy premium. ¿Habéis visto? Lo conseguí al final. Ajá. Ya soy premium de nuevo en ClickSense. Y lo he pagado con... Y lo he pagado con Payza. Ya veis. Bueno, he tenido algún problemita que me lié a la hora de hacer el pago. Porque no conocí el proceso. Espero que no os haya eso confundido mucho. Y... Pero bueno. Ya veis como es. Que es sencillo. Y mira. Y por Payza. Y no ha pasado nada. El pago se ha hecho. Ya soy premium. Y ahora veis que aquí me aparece el cashout. Al fin. ¿Veis? Ahora... ¿Veis? Ahora ya puedo cobrar. Antes como era estándar. Pues tenía que llegar a 8 dólares para poder retirar el dinero. ¿No? Pero ahora como de repente me he hecho premium. En premium puedo cobrar a partir de 6. ¿No? Pues ya puedo cobrar. Y primero me voy a ver estos anuncios. Con vuestro permiso. Porque aparte de estos 3. Son los anuncios premium. Que... Del día que todavía no los he hecho. Y voy a aprovechar el momento. Doy una pausita. Y después de los anuncios. Eh... Pues voy a retirar los 7 dólares por Payza. Para cumplir con el objetivo del vídeo. Hasta ahorita. Bueno. Algún anuncio. Os voy a enseñar cómo hago algún anuncio. Y para que veáis los anuncios premium. Bueno. Esto ya sabéis. 30 segundos. Carga la página. Voy a tener que cerrar el vídeo este porque... Bueno. Cuando cargue. Porque habla muy alto. Tiene una costumbre de poner vídeos en automático que hablan altísimo. Que parece que te... Que en vez de venderte algo te están atacando. Y ahora ya está. Listo. Ahora sí que pausa hasta hacerlos todos. Y luego a cobrar. Pues bueno majos. Ya me he visto los anuncios esos. Y ahora... Vamos a cobrar todo lo acumulado. Nos vamos a casado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro! Es que yo antes cobraba por Paypal. Y claro. Ahora aún tengo que escoger... Eh... ¿Cuál es mi método de pago favorito? Pues mirad. Otra cosa que vais a aprender en este vídeo. Vámonos ahí entonces. A... Los setes del perfil. Y dónde anda por aquí método de pago. Bueno. Ahora a buscar. ¿Qué es lo malo? Las búsquedas. Pues bueno. Ya lo he encontrado. Andaba por aquí un poco escondido. En un menú emergente. Aquí lo tenéis. Aquí podéis escoger para cobrar por Payoneer. Por Skrill. Por Pay2. Tango Carr aún sigue por ahí. Y el amigo Paisa. Pues muy bien. Yo quiero cobrar por Paisa. Le pongo mi mail de Paisa. Y bueno. Y he aprovechado para cambiar los... Los datos de dirección que llevaba... Que estaban confundidos. Que son de hace tres años. Y bueno. Con esto. Ahora ya podré cobrar. Le doy Update. Ah. Y me pide el password. Y que lo meta exactamente dos veces. Me lo habrá guardado o no. Pero en estos casos. Lo que se hace. Es. Si te da este problema. Le quitas el password de aquí. Y a ver. ¿Ves? Ya lo he conseguido. Cuando se os ponga aquí solo el password. Y os toca las narices con eso. Ya sabéis. Lo borráis. Pues bueno. Ahora vamos a ver. De cobrar. ¿No? Estamos pendientes de cobrar. Ahora ya he escogido el método de pago. Me voy de nuevo a Cashout. Y me va a dar los datos del cobro. Es decir. Lo que voy a cobrar. El método que es Paisa. Mi correo de Paisa. De mi cuenta. El mínimo que son seis. Que está superado. El 7.29. Lo voy a dejar en. En siete exactos. Para. No dejar el balance completamente vacío a cero. Que. No me gusta. Que se quede cero patatero. Ah. Pero espera. Que me van a cobrar. 50 centavos. De. Comisión. Y voy a recibir. 6.50. Pues le voy a poner los 7.29. Para. Compensar un poco. Esos 50 de. Comisión. De fee. Que se me cobran. Los de Paisa. Pues nada. Ahora es el. Submit. Si estoy seguro. De esta cuenta. Si señor. Y ya he pedido. El. El retiro. Ahora. Vamos a ver. El estado. De. La petición de pago. Aquí. Creo haberlo encontrado. Transaction. History. Esta es. Me parece. Aquí está. Ves. Retiro. Hacia. Paisa. Para este. Cuenta de Paisa. Y. El retiro. De 7.29. Vale. Pues ahora. Me va a tardar. Pues. Unos días. Estoy hoy. A jueves. Y. No sé. A lo mejor. Si no cobro. Ya mañana. Viernes. Pues a principios. De la semana. Que viene. De todas formas. Cuando. Me llegue. La notificación. Paypal. De que he cobrado. Ya. De. Clicksense. Que me va a llegar. Un email. De. Paisa. Notificándomelo. Pues ya. Os hago. La captura. De pantalla. O ya hago. Un vídeo. Entrando a la cuenta. De Paisa. Para que veáis. Que me ha llegado el cobro. Perfectamente. Sin problemas. A los pocos días. Y también os digo. Ya cuantos días. Me ha tardado. Eso va a quedar. Reflejado. En. En la descripción. Del vídeo. Así que. Ves la descripción. Del vídeo. Que en unos días. Voy a subir el comprobante de pago. O voy a hacer un vídeo. Con el comprobante. Pues esto. Era todo lo que os quería enseñar. Deciros que. Clicksense. Sigue. Funcionando. Como siempre. Lleva 10 años. Tiene. Más de 6 millones. De usuarios. A todos nos paga. Sin problema. No hace ningún tipo de engaño. Y bueno. Y no voy a seguir hablando. Cosas buenas. Ni echándole flores. Porque va a parecer. Que le estoy haciendo publicidad. Entonces. Con la misma. Me despido de vosotros. Tranquilos. Registraros en Clicksense. Sin miedo alguno. Porque. Sigue. Y va a seguir pagando. Por otros 10 años más. Y. Si ya está registrado. Pues. No te preocupes. Y sigue para adelante. Y. Sigue haciendo. Referidos. Que es. La mejor plataforma. PTC. Encuestas. Y el mejor multinivel. Que hay en internet. No me cansaré de. Repetirlo. Hasta luego. No me cansaré de. 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 ¡Gracias!